Esta noche nos encontramos con Nuevo Titán, ¿qué es lo que sucede? Creo que hoy te llevas una máscara, que es la de Yerbita, ¿no? Así es, una lucha muy recia, muy fuerte, muy difícil para mí, es mi primera vez en jaula. Pero ante eso, supe sacar la casta y no rendirme. Vea cómo se salían compañeros, contrarios, y yo nomás no podía. Pero hay que perseverar, y gracias a esto conseguimos esto. Oye, como lo comentas, el que persevera alcanza, y hemos visto una evolución impresionantemente, y la madurez de Nuevo Titán, con la agilidad, y creo que es una evolución muy bien por parte tuya, ¿no? Así es, creo que a muchos les perjudicó la pandemia, a mí me benefició, empecé a entrenar, no, no dejé de entrenar, hacer ejercicio, no perder la rutina, y ver los beneficios que nos trajeron, una máscara a nuestro altar. ¿A quién se lo dedicas, esta máscara que has conquistado? A mis abuelos, a mis abuelos y a mis señores padres. Gracias a ellos, he llegado hasta ahorita, ellos me han enseñado todo lo de la lucha, y gracias a esto, he conseguido esto, la máscara de hierbita. Muchísimas gracias, muchas felicidades por este gran trofeo que hoy has conquistado, sobre esta arena GDL que te ha visto crecer ahora. Gracias a ustedes por el espacio, y gracias por acompañarnos, muchas gracias. Gracias.